No me hace el pelo, no me hace el pelo, menea, dice ¡Báilame! ¡Báilame! Y la muchacha con la que bailo, no me hace el pelo, menea Y la muchacha con la que bailo, no me hace el pelo, menea Y la muchacha con la que bailo, no me hace el pelo, menea Y la muchacha con la que bailo, no me hace el pelo, menea Y la muchacha con la que bailo, no me hace el pelo, menea Y la muchacha con la que bailo, menea Me gusta más de la pista, no me hace el pelo, menea Ahora que estoy bien jodido, me la cura, nunca lo amo Y la muchacha con la que bailo, no me hace el pelo, menea Y la muchacha con la que bailo, no me hace el pelo, menea Me voy despacio, me muevo, me quiera Me vengo por todos lados, me gusta de mi bella Me vengo despacio, me muevo, me quiera Me vengo por todos lados, me gusta de mi bella Y la muchacha con la que bailo, no me hace pelo menea Y la muchacha con la que bailo, no me hace pelo menea Me gusta bailar guapango porque la música te melena Me gusta bailar guapango porque la música te melena Me gusta bailar guapango porque la música te melena Me gusta bailar guapango porque la música te melena Y me gusta bailar guapango porque la música te melena Me gusta bailar guapango porque la música te melena Gracias por ver el video.